Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Idelaiz, aquí estoy con mi amiga Mimi, estamos súper contentas porque hoy tenemos un reto súper divertido para ustedes. Ya los estamos viendo porque no sabemos. Ay no, nos va a hacer una locura. ¿Cómo se llama el reto? El reto se llama The No Mirror Makeup Challenge, que significa que los vamos a poner maquillaje sin un espejo, sin ver cómo los maquillamos, ya que... Al menos yo pienso que hoy soy profesional. Vamos a ver qué también lo podemos hacer sin espejo, no podemos ni siquiera usar los espejitos de los compactos, ningún espejo, no estamos viendo la pantallita de la cámara ni nada, así que vamos a ver qué tal nos va. Comencemos con un primer, ¿ya? Sí, vamos a ponernos un primer para... yo voy a estar usando este que es así. No lo veo. Bueno, vamos a aplicarnos el primer. Esta parte está bien fácil. Vamos a hacer la base. Ok, yo voy a usar la de L'Oréal, que es la True Match en el color N7 Classic 10. Yo voy a usar Bare Minerals, que es la nueva que tienen de líquido en el color Honey, que es bien. Esta está buena. Ok, voy a estar usando mi monochita Kabuki de No Sigma. Baby. Y el mía es de RC Cosmetics. Ok. Se pone interesante lo que... Esta base como que huele un poquito raro, ¿no? La mía. La mía de Bare Minerals también yo pienso que huele un poquito. Ya sí huele un poquito. Ok, ojalá esto quede bien difuminado. No sé. Yo veo que la tía te está quedando. No sé. No sé. Ya me pasó la mano. Le puse como 8 o hasta salida. Ok. No sé. Con esa base, la verdad, tiene igual algo. Creo que... Es que esta cuesta difuminada. Tienes que tener... No, pero sí. Sí o no? Yo no sé. Ahora... Vamos a aplicar... El colector, ¿no? Ya. Voy a usar el MAC Prolower Concealer. Y yo de Kat Von D. Tengo que mezclar dos colores, ¿por qué? Bueno, voy a empezar. Ok. Yo necesito otro para ver. Oye, ¿por qué hacemos cara así cuando les pongo? ¿Se las pongo? ¿Se las pongo? Yo siempre... Si ustedes no hacen caras, pero se están poniendo que me cago el maquillaje, déjenme en sus comentarios. Yo siempre así me cancho. Si estoy en el fuego, yo creo que trato de difuminar, de no hacerla, pero como ahorita no tengo el fuego, no sé qué tan cara tan fea se hace. Pero es tan horrible estoy haciendo. ¿Te pones polvo debajo? El polvo entonces. Ok. Bueno, voy a hacerle banana. Yo también. Permítame un poquito. Voy a ver así arriba. Y yo con mi brocha de Real Techniques. ¿Ya has probado este? No. Oh, esta es mi preferida. Solo cuestan unos 5 dólares. ¿No está bien? Uh-huh. No, vamos a hacer las correcciones. Voy a estar usando mi polvo de Bahama Mama, que es el broceador favorito, lo pueden ver aquí. No le no hay nada. Mira, es completamente negro y no tiene brillo. Y es súper peligroso. Ah, eso sí. ¿DeBall? ¿DeBall? Yo City Colors Contouring Kit. Solo cuesta 5 dólares. Y trae tres... Oye, quiero pedones. Sí. Oscuro, el mediano y el highlight. Con mi brocha de Sonya Fashion. 55 dólares. No, hace mi cara. Vamos a... ¿Tú crees que lo estoy haciendo muy mal? No, yo creo que lo puedes hacer. A ver. ¿Qué? ¿Y cómo te hago? El rubor y el... Y el iluminador vienen así, pero... Voy a usar solo el rubor y no me estoy viendo en el espejo, así que hay que... Y yo de MAC. Ay, ese me encanta el paquete. Yo quería agarrar un... Ah, no, sonreír. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? ¿Cómo? Normalmente me va en el espejo y sé cómo me vean. Venga, no. Mi esposo cuando se molestaba y dice, ponte blush. Y cae así. Y sonríe. Sonríe. No, me voy a seguir porque no. No estoy segura. No. ¿Cómo sientes que estamos así? Yo creo que bien. No. No. ¿Tú ya? Mi esposo. Entonces, me las puse y ya. Ay, yo no podía ni quitarme los contactos. No sé. Voy a comenzar a aplicar un color base que... Eres ambiciosa. El más clarito de la paleta. Voy a aplicar eso con mi dedo. ¿Cómo va en todo el cuerpo? Ya, yo voy a poner todo... El más claro en todo el párpado también. Voy a agarrar este que se llama Toxic, que es como un dorado como rosa. Y yo este que se llama Creme Brulee de Makeup Eat, que lo voy a poner en mi... ¿Qué? Lo voy a poner en el... Pliegue. Está chistuda esa palabra. ¿En el pliegue? Pliegue. Pliegue. Ok, en el pliegue del... Yo voy a poner el rosita de mi párpado móvil. Quiero ser aventurosa y usar un color negro. Ok. ¿Por qué no? Porque nada. Voy a poner un poquitito de bronceador. Lo cierto es que no fue bien. No fue... No fue buena idea. Ah, defumí. Ok, si tú seas negro, vamos a ver. Vamos a poner un poco de negro. Ok, ok, ok. Bueno. A lo mejor me he estado quedando bonito hasta este momento. Pero no, ya no tengo buen presentimiento. Voy a poner un poquito de este Poco Bear otra vez. Ahora ya terminamos con las sombras y vamos a usar el de Gineo, ¿verdad? Yo voy a usar Michelle. El de Makeup Geek se llama Immortal. Yo voy a usar el de Gineo. Ya no tiene ninguna letra, pero... En Waze. En Waze. Es líquido, así que vamos a ver qué tal me va. Mi amor, es lo duro. Ok, vamos a ver. Sentene. ¿Cómo es eso? ¿Vale a usar la sangre de gato? Voy a intentar. Voy a tratar. Ok. Ok. No sé, ¿dicen go big or go home? ¿Cómo se dice eso en español? No sé. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, sigue, tú sigue. Paja. Cuidado, te vayas a quitar un ojo y tenemos que ir a la quitar. Pero bueno, nunca lo sabes. Nunca lo sabes, te verás. ¿Cuál es? L'Oreal Volum es manga. ¿Qué es el... ¿De abajo? Yo me alejaba el siguiente. Creo que sería trapo. ¡Oh, se pasó! ¡Yo sé que me puse ahí! Masaje, mami. ¿Puedo ganar el espinio o no? ¿Dónde los tengo? Creo que no tengo. Ok. ¡Oh! No pude ni dormir anoche pensando de ponerme las... Las cejas sin... Sin espejo. Bueno. Es que en serio que no sé si a gusto. ¡Ya! No estaba donde pensé que iba a estar. ¡No me vieron! ¡No me vieron! Me vieron las... Está muy mal. No. Si! No. Veo las... Estoy viendo medio nublado. al menos las veremos aventuras de navio, que vas a usar? la de wine and lightning yo también, cual? rose hill yo creo que voy a mezclar dos este que se llama summer sun y este que se llama salmon ok, estas tienen espejo si tienen espejo, entonces vamos a tapar esto vamos, ya estamos ya estamos ok esperamos estás lista? ay, yo nada quiero ver ok, que grandes espejos ok, yo voy a agarrar este de mi orden y que yo voy a agarrar este de Hello Kitty la voy a abrir para allá ok entonces 1 1 2 3 que horror, Dios mío mis cejas mira estas cejas tu corazón, que las tienes gruesas mira, si los pasamos por no saber yo pensé que iba a ser mejor yo pensé que le vas a dormir pero también yo creo que te lo hiciste en algo de 100% en serio ya, la heredora de este reto es Mimi gracias muchas gracias en serio, en serio miren más vamos a ponerles unas tomas de cerca para que ustedes escojan y en serio que mi voto se los doy a Mimi las pestañas se ven hasta bien vamos a hacer todas las caras que haría siempre como si estuviera bonita creo que te puedes poner una bolsa de basura y todavía te ves bonita mentira la base si quedó muy bien ya, la base si los doy las dos las dos 100% base, punto, punto, base con el puñadito del ojo hicimos hasta colita eso los tiene que dar punto claro, miren mi ojo de gato siempre las cejas, las cejas, las cejas pero sabes que ya teníamos el presentimiento que los iba a salir mal las cejas en el canal de ella vamos a estar haciendo otro video que va a quedar genial ya quiero que vayan y lo vean que es el reto de hacer nuestro maquillaje en 3 minutos 3 minutos 3 minutos yo no sé como le van a hacer porque yo me tardo 3 minutos en la base yo me tardo 3 minutos en mis cejas cuando no son así entonces vamos a ver como los va pero creo que a este ya me dio miedo porque si no hicimos tan bien en este como le vamos a hacer con 3 minutos no sé pero si ustedes quieren verlo es el reto vayan al canal de ella y las invito a que se suscriban y hacen sábados en español y también para que practiquen un poquito su inglés, sus videos son geniales y estoy súper contenta de tenerla aquí como una invitada especial en el canal así que si les gustó el video y lo disfrutaron no olviden darle like suscribirse a este canal y nos vemos en el canal de Mimi y en el próximo video bye